Hola, les habla Pablo Silva Amaya, jefe del Departamento de Salud de la Municipalidad de San Vicente. Hoy quiero llamar la atención de lo que viene en los próximos días. Viene Navidad, Año Nuevo, seguramente en los próximos días también el inicio del pago del 10%. Por lo tanto, va a haber mucha aglomeración en las calles. Depende de nosotros que no se venga la segunda ola, que haya más contagios. Les pedimos que tomen las medidas de distanciamiento social, lavamanos, uso alcohol gel, para que no tengamos más casos de COVID-19 en la Comuna de San Vicente. Nuestro llamado es que efectivamente las fiestas lo pasen en el entorno familiar, que no haya aglomeración de gente, ni saludos de abrazos de los amigos, sino quedarse en la casa. Dejémoslo más adelante. Puedemos todo para que efectivamente mantengamos los casos bajos aquí en San Vicente.